Música Ya me acabé los cartones Con el tejido a montones Y el olvido no ha llegado Y al poder estar de restar Los casados de cabeza Y el olvido no ha llegado Y al olvido de nuevos amores Y al destrozo de corazones Y el olvido no ha llegado Y al olvido tan desarrudado Parece que bien muró Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Y al cielo tonto En el burasquillo No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Y al olvido no ha llegado Y por tus recuerdos Hoy he quedado en cero Oh no ha llegado Se ha olvidado, se ha evolucido, mientras yo me muero. Se ha olvidado, se ha evolucido, mientras yo me muero. Se ha olvidado, se ha olvidado, por más que intento, mi mente no te olvida. Se ha olvidado, se ha olvidado, se ha olvidado, se ha olvidado. Se ha olvidado, se ha olvidado, se ha olvidado, mientras yo me muero. Se ha olvidado, se ha olvidado, se ha olvidado. Reggae songs. So that's the 20 minute interlude. Reggae songs. Yeah. I I I I Gracias.